Buenas tardes amigos y amigas, este es su canal El Petón Analítico. Pues fíjense que hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que tiene sobre la asociación presidencial dando las conferencias de prensa a todo gusto por la enfermedad del presidente, la propaganda que se ve de Marcelo Ebrard acá en la Ciudad de México. Claudia empezó desde hace mucho tiempo, pero a final de cuentas quien sigue haciendo su trabajo pian pianito es el licenciado Gerardo Fernández Noroña, quien pues haciendo su trabajo en la Cámara de Diputados y que aparentemente no tiene el gran apoyo de la infraestructura del partido Morena, pero el Petón es aliado de Morena, pues está realizando su campaña. Pero la pregunta que nos hacemos todos los mexicanos es realmente hacia dónde nos llevará esta siguiente elección. Yo la verdad, como lo he dicho y lo he manifestado, pues estoy a favor de Gerardo Fernández Noroña, pero no me disgusta ninguno de los candidatos que mencioné. Sobre todo que hay que darle la continuidad necesaria al proyecto de Nación y en este caso cambiar todas las cuestiones que fueron hechas amañadamente, pero lo que realmente tenemos que empezar a ver es realmente si vamos a tener la capacidad, todos nosotros, de en este caso votar a favor de México. Esto qué quiere decir, que en muchas ocasiones pues no podemos estar ajenos a que hay progreso y el progreso tiene que ser a nivel, en este caso nacional, y el termómetro más grande que hay es la comunidad méxico-americana, méxico-canadiense, en donde posiblemente lo que tengamos nosotros en cuenta, en boga, es por realmente si ha avanzado el país o no. Nosotros como estamos inmersos, vivimos aquí, no nos podemos dar cuenta. ¿Por qué? Porque pues aquí estamos, pasamos por las calles, pasamos por los estados, las carreteras, los centros turísticos, pero los que sí se dan cuenta es esa comunidad méxico-americana, méxico-canadiense, que van y regresan y tienen que ver el progreso. Nosotros no, porque nosotros somos de chocolate porque estamos amañados totalmente y de alguna manera no podemos nosotros percibirlo, pero lo que sí podemos ir viendo es realmente ver las propuestas que se tienen. En este caso, las cuestiones cumplidas, nos podemos ir nosotros únicamente sobre una cuestión, en decir, bueno, es que a mí me han quitado prestaciones, es que no tengo empleo, tenía esto. Tenemos que verlo hacia el bienestar, hacia alrededor. Si realmente vivimos un poquito mejor o mejor de lo que vivíamos en los exenios pasados, con Enrique Peña Nieto, con Felipe Calderón Inoposta, con Vicente Fox Cesada, con Ernesto Zedillo, con José de León, con Carlos Salinas de Voltari y lo que es José López Portillo, Miguel de la Madrid por ahí también antes de Hurtado, después José López Portillo, empezaremos a ver, a final de cuentas los proyectos fuertes, el Tren Maya, el Tren Transísmico, la refinería de Pérez, en este caso las presas en el norte, los complejos energéticos solares en el norte y en este caso las desaladoras de agua y, en fin, los caminos rurales y las pensiones de adultos mayores para los estudiantes, las becas del bienestar, los programas sociales y también los préstamos a la palabra, pues es un hecho, yo creo que no hay ningún presidente que no nos haya llevado a que en este caso podamos demostrar que sí lo está haciendo, inclusive hasta nuestros papás están jubilados, pensionados, pues ya tienen también su pensión, entonces realmente hay que valorar y hay que ser ecuánimes, hay mucha gente que no le cae bien morena, no le gusta el presidente, pero por eso hay más candidatos en este caso, tanto de la izquierda como de la derecha, pero en este caso el cóctel precisamente es Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Dante Augusto y Gerardo Bernardo Moroña, por ahí también está David Monreal, pero debemos de ser en este caso centrados y sí votar, esas personas que dicen que no, yo no voy a votar porque es una pérdida de tiempo, no, no, precisamente por ese tipo de personas nos gobernaron 36 años los presidentes que mencioné y no obtuvimos nada, este es el tiempo de obtener y sobre todo tenemos que ir empezando a demoler esos mitos de que si viene de la izquierda viene mal, no es una cuestión buena. Bueno amigos y amigas, también en la gobernatura en Coahuila y en el Estado de México, Guadiana por Morena, este Ricardo Bermeja por el PT y hay un candidato del PRI al Redé, por ahí está el verde coloquista, también solitario, esa elección posiblemente se va a perder, la va a ganar el PRI al Redé, pero todo porque hay desunión en los candidatos. En el Estado de México pues va Delfina Gómez Álvarez contra Alejandra del Moral del PRI al Redé y pues todo apunta a que el Estado de México sí va a caer el PRI al Redé y va a ser gobernado por Morena. Va a ser muy interesante porque el Estado de México no se ha hecho nada de nada y todos se roban, los recursos se los llevan y pues las vialidades, los medios de transporte, todo está hecho una ruina. Aparentemente de que vienen las elecciones entonces pues ahí se ponen a trabajar. Pero acuérdense que las elecciones del Estado de México y Coahuila son los observatorios, son los laboratorios para la elección presidencial y en las elecciones presidenciales 2024 se renueva toda la Cámara de Senadores y de Diputados, o sea, el Congreso de la Unión. Lo que queda pendiente, yo creo que todos deben de irse sobre la limpia total del Poder Policial Federal y empezar una nueva era en este país, en México. Pues bueno amigos y amigas, yo soy El Peatrón Analítico, denle like a mis videos, y suscríbanse a mi canal, aprietenme la campanita cada vez que les llegue la notificación. Y estamos en YouTube, Instagram, presidenle like, en WhatsApp y en las redes sociales. Y hasta la próxima. Y que tengan una buena tarde y compartan mis videos, denle like a mis videos también. Y suscríbanse a mi canal, échenme la mano y vean mis videos. Hay muchos análisis geopolíticos que les van a interesar. Tengo alrededor ya de dos mil y feria de videos. Entonces pues nada más deben de tener paciencia. Que tengan muy buena tarde, soy El Peatrón Analítico y hasta la próxima.